Hola, hola, feliz lunes. Acompáñame a preparar estas ricas loncheras para Tana y Samantha. Vamos a empezar con el pan y usualmente uso el blanco, pero pues me di cuenta que no tengo y vamos a tener que usar el integral. Y bueno, voy a empezar cortando aquí mi pan en círculo. Van a ser iguales los lonchies y hoy no se los prometo tan bonitos porque me desperté muy tarde y me dormí muy tarde. Así que ando algo cansada. Ya que corté mi pan, ahora sí lo vamos a estar rellenando. Me han preguntado mucho qué crema de maní uso y es esta. Yo la compré en Walmart. Y pues también al de Danilo le agrego un poquito de mermelada. Y vamos a empezar a ponerle la crema de maní. Y a Samantha no le gusta la mermelada, así que al de Danilo le voy a poner un poquito nomás. Ahora sí voy a encimar mi pan, ya que los rellené. Y vamos a ponerle esta como un sello, ya que estén listos. Y así es como quedarían ya selladitos. De fruta, Danita me pidió que le agregara mango. ¿Tú quieres mango también? Sí. Así que, como les digo, hoy no traigo mucha energía. Voy a tratar de cortárselos así como bien rápido. Hoy no va a ser un lonche tan decorativo. Simplemente les voy a hacer así como unas rayitas. Cuadros más bien. Y ya que estén así en cuadritos, simplemente les voy a hacer así. Y así quedarían. Bueno, yo lo quería poner con todo en la cáscara, pero la verdad que no quedó. Así que vamos a cortarle los cuadritos. Y se los vamos a regar así solos mejor. Y listo, ahora sí vamos a agregar el manguito. Y vamos a agregarlo aquí a la loncherita. Ah, vean. Por alguna razón sí pude acomodar el de Danita. Ese sí se pudo doblar, pero ese no. Así que así. Voy a estar usando este quesito. Y lo voy a estar cortando para formar la palabra de Monday, que sería el lunes. Y listo, ya terminé de cortar aquí las letritas, como pueden ver. Y voy a empezar a agarrar la loncherita. Y así quedaría. Y ahora en este voy a cortar la palabra que diga el lunes. Y así quedaría el lunes. Vamos a empezar a agregarlo aquí. De verdura vamos a estar agregando apio. Y también por acá. De snack les voy a estar agregando un chocolate de estos. Y lo voy a agregar aquí. Y pues vamos a empezar a decorar esto un poquito. Le quiero poner ojitos aquí. Y como un sombrerito. Voy a decorarle este palillo aquí en su mango, el de Samantha. Y este también que es como una... Las notitas. Y la de Dana. Con sus notitas. Niñas, se quieren llevar hoy estos botecitos que me mandó Temu. Así que eso es lo que van a estar llevando. Y pues así quedaría esta lonchera de hoy lunes. Espero que les haya gustado. Y pues estoy muy feliz de estar de regreso. Bye.